Caterine, Yonales, televidentes de CNS Noticias, me encuentro en un sitio hermoso, maravilloso, paradisiaco, aquí en el corregimiento de Mesizal, en el municipio de Bugalagrande, estamos en Rancho JC. Estoy con el ingeniero Diego Peña, eres nuestro personaje de la semana, gracias por estar con nosotros en esta invitación tan especial y gracias por traer un asesor tan bonito. Sugey, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por estar y venir hasta este sitio, como lo dices tú, tan agradable. Que es un orgullo de nosotros los bucalagrandeños tener un sitio como este, como es el Rancho JC, gracias a su propietaria o firma Azuera por permitirnos estar aquí en este hermoso, hermoso paraje natural que tenemos aquí. Bueno, contémosle a los televidentes, ¿quién es el ingeniero Diego Peña? Claro que sí, Sugey. Yo soy Diego Peña, ingeniero de sistemas de profesión. Mi experiencia en el ámbito laboral siempre ha estado de la mano de la parte empresarial, tengo un perfil muy emprendedor. Actualmente cuento con una empresa propia de tecnología. Me he dedicado, pues, digamos que de un tiempo acá a trabajar independiente, a trabajar con mi empresa como tal. También tenemos una empresa, pues, también una comercializadora. De un tiempo acá he venido trabajando, pues, en esa parte empresarial que es muy importante, pues, para la vida profesional de otra persona. Nacido y criado en Bugalagrande, hijo de una madre maestra de profesión toda su vida, quien en paz descansa y falleció el año pasado. Y hijo también de Arquimés Peña, pensionado hoy de la Nestlé de Colombia, esa gran planta que tenemos en Bugalagrande. Y, bueno, de ese tiempo acá me he venido desempeñando Sugey en otros campos, ¿no? En otros campos, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi formación profesional, me he venido desempeñando en otros campos también públicos que ya los nombraremos a continuación. Bueno, contemos un poco de cómo es ese Diego Peña que nace en Bugalagrande, en qué barrio, en dónde estudió, por qué se fue a estudiar, ingeniería. Bueno, contemos un poquito de eso. Bueno, yo nací, crecí, como lo dije, en Bugalagrande y pertenecí, o pertenezco a Bón, porque hago parte de ese barrio base que tiene Bugalagrande, como es el barrio La María. Barrio principal que se encuentra en la parte sur de Bugalagrande, entrando hacia Bugalagrande, hacia la parte del parque como tal. Tuve la oportunidad de estudiar en la escuela de la María, mi primaria. Tuve la oportunidad de estudiar mi bachillerato en el colegio Antonio Narillo, un colegio público que también es de Bugalagrande. A partir de ahí, pues salgo, como muchos bucalagrandeños y mucha gente que sale a buscar nuevos horizontes, en mi caso salgo a estudiar a la ciudad de Cali, que era la ciudad principal y más cercana en su momento, a estudiar la ingeniería de sistemas como tal, egresado a la universidad autónoma y allí hice mi carrera profesional e hice mis primeros pinitos después de que me gradué, trabajando en la empresa privada como tal, en la ciudad de Cali. ¿Cómo nació la idea de regresar a su pueblo, de ser concejal, de meterse en esto, en la parte pública que es como tan complicado? Bueno, además ya cuando tuve la oportunidad de graduarme, digamos que tomé otro horizonte, un día estos, un grupo de amigos de Bugalagrande precisamente, me invitaron pues porque ya vieron en mí como un profesional, una persona líder, una persona pues que venía poco a poco como notándose, como con un liderazgo social en Bugalagrande con algunas cosas como tal, todo ese grupo de personas me invitaron a ser parte, a ser parte por primera vez de mi vida, tenía yo, terminé mi universidad más o menos, tenía como unos 25 años, 24, cuando hice parte del Consejo Municipal de Bugalagrande por primera vez, ese grupo de amigos me invitaron a que participaran y en ese entonces participé y salí por primera vez al Consejo, tuve la oportunidad de volver a poner mi nombre en la palestra pública en el Consejo Municipal y volví y salí, entonces tuve la oportunidad, dos periodos de ser concejal de este hermoso municipio, de mi terruño como es Bugalagrande. ¿Por qué esa idea de servirle a la gente a través de la política? Bueno, yo pienso, Sujei, que la política hay que darle el significado que es como tal y de una manera precisa y contundente, la política hay que aplicar ese significado como es el arte de servir y desde ese entonces yo empecé como a mostrar esos pinos, los primeros pinos de liderazgo, de ayudar a la gente, de colaborar a la gente en lo que más podía de acuerdo a mis alcances, de acuerdo a mis capacidades como profesional como tal y de ese tiempo acá he ido liderando distintos proyectos por mi municipio como es Bugalagrande. Uno de los fuertes míos después, digamos, de ya ser concejal y eso, he tenido la oportunidad de otro de mis fuertes como es la educación. Ya empecé a ser docente universitario, tuve la oportunidad de trabajar en las universidades en la ciudad de Tuluá, tuve la oportunidad de trabajar en las universidades en Cali y después de eso hice parte de esa gran institución como es del Estado donde muchas personas se forman y de manera gratuita como es el SENA. Allí en el SENA inicié un proceso de instructor. De ese tiempo acá he venido manejando muchas cosas en el SENA y apoyando muchos procesos del SENA y apoyando pues a mi comunidad en el tema de la educación, que es uno de los pilares fundamentales de mi vida como profesional. Digamos que esa venita por lo social también ha sido de sus padres, de ese deseo de servirle también a la gente. Sí, claro. A ver, en ese entonces, bueno, digamos que mi madre siendo maestra pues de profesión, de oficio, de toda la vida, hizo su carrera social en distintos corregimientos de Bugalagrande. Y tú sabes, Sujei, que ese tema de los profesores, tiene mucho contacto con los niños, con los padres. Y mi madre fallecía el año pasado, tuvo esa gran bondad, esa gran gentileza de siempre ayudar a la gente. Yo me acuerdo que en ese entonces, cuando mi mamá fue trasladada de Galicia, de Corregimiento de Galicia, de Bugalagrande, a la escuela de la María, donde yo estudié, fue trasladada y llegaban muchas personas a ella. Mi profe Rosemary, es que traigo un niño trasladado de otro lado, mire, por favor, ayúdeme. Y de bueno, mi mamá inmediatamente les conseguía el cupo, ¿no? Que eso es algo pues bondadoso. Sí, claro, claro. Y hacía la gestión para que los niños empezaran a estudiar y no tuvieran ningún tropezo con los cupos en la escuela donde siempre llegaban los niños. El deseo de ayudar a los otros, eso también lo ha movido usted. Y por parte de su papá, que también tuvo mucho contacto con la comunidad. Claro, mi papá también siendo, digamos, obrero en la Nestlé y hoy pensionado, licenciado en Educación Física, graduado, mi padre, ha hecho mucho empeño por las escuelas de fútbol de Bugalagrande. Él actualmente hace parte de una escuela de fútbol de aquí, Bugalagrande, donde forman niños desde muy pequeñitos hasta categorías mayores. Entonces, de hecho, ya hay varios jugadores de allí, de esa escuela, que mi papá tiene contacto, que han salido del fútbol profesional. Entonces, digamos que esa vena pues de servirle a la gente, de ayudarle a mi gente, a mi comunidad como tal de Bugalagrande, eso es una herencia de mis padres como tal suena. Usted habla de los niños y habla de los jóvenes y una de las cosas que uno ve es gente como usted, que crece en Bugalagrande, estudia, pero pues se quiere ir para otra ciudad, obviamente, a buscar mejores horizontes, pero regresa, siempre la tendencia y se ve mucho también en las fiestas que la gente regresa a su pueblo. ¿Cómo sería de alguna manera un proyecto como para que los jóvenes vayan, pero que también regresen a aportar esos conocimientos, que no se dé la famosa fuga de los cerebros que se van y que no vuelven al pueblo, que es donde deben de entregar pues todo ese conocimiento? Bueno, a ver, digamos que uno de los proyectos vitales que pronto yo tengo en mente, y una de las propuestas, porque todavía no hemos hablado pues como de mi propuesta, de mi propuesta clave como tal. Ya vamos para allá, tranquilo. Ya vamos para allá, pero digamos que sujeí una de las propuestas y las ideas que yo tengo en mi mente, hombre, que los muchachos se queden en Bugalagrande, primero que todo, hacer convenios con distintas universidades, con distintas instituciones, como por ejemplo este caso el SENA, yo tengo muy buena relación con el SENA Tuluá, con el SENA Cartago, hombre, y yo tengo en mi mente que llegue un SENA a Bugalagrande, para que los muchachos no tengan que irse a otro lado, los muchachos que salgan de bachillerato, y puedan estar en el mismo municipio nuestro. De otro lado, también tengo en mi mente, hacer gestión para que lleguen más empresas a Bugalagrande. Nosotros en Bugalagrande solo tenemos una empresa que se llama Nestlé Colombia. Es cierto. Y no más. Entonces, una de las propuestas es mirar cómo podemos traer más empresas, hacer más convenios, y que lleguen las empresas a Bugalagrande, para que los muchachos terminen su estudio, y ahí mismo ingresen a trabajar en Bugalagrande, y que las empresas lleguen a Bugalagrande, y puedan seguir trabajando, y puedan superarse económicamente, y no se vayan del municipio. Así es, así es. Bueno, y precisamente usted, ¿por qué quiere ser alcalde del municipio de Bugalagrande? Bueno, Sugey, muy buena pregunta. A ver, yo, Diego Peña, siendo profesional, con el recorrido público, con la experiencia privada, con ese sentir y con ese corazón de emprendimiento, que yo cuento como tal, gracias a ese don, pues, con el cual cuento. Yo quiero ser alcalde de Bugalagrande porque es que yo ya estoy preparado para ser alcalde, administrar los bienes y el pecunio público de los bucalagrandeños, y administrarlo de una manera bien. Hay un tema muy importante, Sugey, es que otro de mis fuertes es el tema de diseño y desarrollo de proyectos, de proyectos la cual se puedan radicar en Bogotá, que es el sitio donde uno radica los proyectos en los distintos ministerios, agricultura, salud, educación, DPS, todo lo demás. Estamos hablando de ser un alcalde gerente, gestionar. Exactamente, gestionar, o sea, de gerenciar nuestro municipio como tal, con los recursos y con el presupuesto que nuestro municipio recibe, pero es algo muy real que los bucalagrandeños tienen que saber que uno no solamente con el presupuesto propio del municipio se trabaja, pero realmente la gestión hay que hacerla a través de proyectos, con un banco de proyectos bien estructurado en la alcaldía, con un equipo de trabajo que diseña proyectos, y yo ir a Bogotá, tocar la puertica, donde yo sé que me van a abrir la puerta, y poder traer proyectos para Bogotá. Eso es muy importante porque uno habla con algunos alcaldes que ya van terminando su periodo, y de pronto la preocupación siempre es que la falta de recursos, que los recursos no alcanzan, que no pude ejecutar todo lo que quería hacer, pero en parte también otros mandatarios que también van en la misma, pues ya este es un año político, van terminando, pero entonces dicen lo mismo que usted acaba de decir, o sea que lo importante es no tanto la plata con la que cuenta el municipio, sino la gestión que hace en este caso el gerente, que es el alcalde. Claro, sí, ese tema definitivamente es vital, Sujei, y yo pienso que los municipios, y en especial el mío que es Bogotá Grande, Sujei tiene que llegar a los recursos. Yo sueño Sujei con una Bogotá Grande, con un parque hermoso, con unas casas alrededor del parque bonito, con una entrada sur y norte a Bogotá Grande bien bonito, adoquinado, bien espectacular, con que los niños vuelvan a soñar con la educación, con la parte social, que la salud a Bogotá Grande definitivamente a través de proyectos y recursos se mejore, nuestro hospital mejore, el servicio y todo lo demás. Hay muchas cosas, Sujei, que uno, pues si nos ponemos a desglosar aquí, pues nos vamos a quedar toda la tarde. Sí, claro, claro. Pero son ideas, son ideas globales, que yo sé que como administrador de nuestro municipio, Sujei lo vamos a poder hacer, lo voy a poder lograr. ¿Qué es lo que usted le cambiaría? Si tuviera en este momento ya el poder, la capacidad de hacerlo como alcalde, como gerente, ¿qué haría lo primero que le cambiaría a Bogotá Grande? Hombre, lo primero que yo cambiaría es, primero que todo, embellecer nuestro municipio. La cara, la cara visible. La cara de Bogotá Grande, ponerlo bonito, como te decía, Bogotá Grande ya es un pueblo o un municipio turístico. Porque si tú ves aquí, uno sale un sábado, un domingo a Bogotá Grande, está la venta de los cholados. Y eso ha logrado traer mucha gente de nuevo a nuestro municipio. Así es, algo típico, ¿no? Exactamente, algo típico, algo que se volvió típico. Y turístico. Y turístico. Pero además de eso, yo quiero proponer otros distintos escenarios donde la gente no solamente venga a comer cholados, sino que pueda decirme o decirle a la gente, bueno, no voy a comer cholados, me voy a ir para tal sitio. A una finca, por ejemplo. A una finca. Como miraste, ese espectáculo de finca donde estamos hoy. Sí, hermoso, muy lindo. Y podemos promocionar las fincas que están alrededor de Bogotá Grande, el comercio de Bogotá Grande, que la gente de Bogotá Grande, yo sé que es muy bueno ir a Tuluá. Y ese es el vicio nosotros, los bugotáneos, como un vicio, de que queremos ir a Tuluá, porque queremos ir a pasear. Y la realidad es que nos vamos a comprar las cositas de Tuluá. Hombre, yo quiero que la gente de Bogotá Grande compre en Bogotá Grande. Así es. Aquí tenemos un comercio estructurado, un comercio chévere. Es que el dinero es circular también donde se produce. Exactamente. Entonces, yo hablaba la semana pasada con los comerciantes de aquí, de Bogotá Grande, y ellos me decían, hombre, qué bueno sería que empezara a armar actividades mes a mes para que la gente llegue más a Bogotá Grande, para que la gente nos compre en Bogotá Grande. Entonces, eso está dentro de mis proyectos, dentro de mis pensamientos, Ugey. Y bueno, yo creo que siendo alcalde, yo voy a cumplir con ese sueño, con esa meta, y con esas necesidades que hasta hoy he recogido de todo el sentir de la población, porque yo ya he hecho muchos recorridos, no solamente aquí en la parte urbana, en la parte montañosa, urbana, he ido en la parte plana, urbana y rural, y he recogido ya como las necesidades latentes de nuestro municipio. Así es. ¿Cuáles son? A ver, por ejemplo, en el tema de vías, en el tema de vías, en la zona montañosa, siempre me lo ha dicho a mí, las veces que yo visitar a los municipios de Celan, Galicia, hombre, Diego, piensa en nosotros en el tema de las vías, las vías tengan esas vías bien estructuradas, que nosotros bien arregladitas, que con nosotros quedamos felices. Así es. Piensa en nosotros en la educación, en organizar los colegios, en la parte educativa. Piensa en nosotros en la parte de salud. Para nosotros, los de acá, que vuelva a haber un centro de salud donde haya un médico de turno, donde nos puedan atender a diario, donde puedan atender a nuestra gente que se enferma, a nuestros niños. Piense, Diego, usted en muchos ejes principales que necesita nuestra parte rural. Y en la parte urbana, mucha gente me ha dicho, Diego, hombre, piense mucho también en la parte de embellecimiento de las calles de Bugalagrande, las vías de Bugalagrande, en la parte urbana, hacia Mestizal. Piense mucho en la parte del turismo. Bueno, en fin, esa cantidad de ejes, suje y que de acuerdo a las necesidades y lo que hemos venido trabajando con la gente, lo vamos a plasmar en un plan de gobierno donde, con el poder de Dios, así mismo lo vamos a ejecutar. Y poder decir que al finalizar la administración Diego Peña, podemos decir, mire, cumplimos en un 99.9% de lo propuesto a los Bugalagrandeos. Bueno, ingeniero Diego Peña, pero de todas maneras hay algo muy importante y es saber, sabemos que estamos empezando a año, todavía es prematuro decir quién lo va a respaldar, quién lo respalda, pero sí es importante saber detrás de usted quién está, o se está con quién o aspira a que esté con quién. Bueno, a ver, yo en este momento estoy, yo vengo trabajando desde el año pasado, vengo haciendo un trabajo muy arduo, visitando la gente, visitando los amigos, visitando los empresarios, visitando los hacendados de Bugalagrande y en este momento yo, Diego Peña, estoy haciendo un trabajo totalmente independiente, entonces no es un trabajo totalmente independiente, he venido trabajando solito, las actividades que he hecho las he realizado de mi pecunio, de mi bolsillo y bueno, hemos venido trabajando ese tema pues desde el año pasado. ¿Sin padrinos? Sin padrinos hasta el momento, el momento sin padrinos. Pero obviamente hay que buscarlos, no, obviamente hay que buscarlos en este momento, yo creo que ningún candidato en este momento ni de Bugalagrande ni de Tobler. De ninguna parte. Puede decir que tiene un aval político, sí, puede decir que tiene un aval político, pero lo vamos a conseguir, lo estoy consiguiendo y la idea es conseguirlo. Ahora, hay algo muy claro, Sugey, es que es muy importante que los Bugalagrande, no lo sepan, ¿no? Hombre, los candidatos de Bugalagrande, como mi persona y como todos, han hecho parte de administraciones anteriores, eso es muy importante y bueno, acompañaron al uno, acompañaron al otro. Hace parte de la trayectoria de muchos también. Exactamente. Como de la suya también. Eso, entonces mi trayectoria política en Bugalagrande de más de 20 años, he acompañado a muchos alcaldes que han llegado a la administración, pero en este momento yo puedo decir que yo no hago parte ni de la administración actual, hice parte de los amigos que están en la administración actual, es un tema muy puntual en este momento y lo digo abiertamente. Claro, importante aclararlo, Ante los Bugalagrandeños aclararlo que hice parte de los amigos que están en la administración actual, pero ya no hago parte de ella, ni voy a ser parte de ella. Independiente, no es el candidato X de la administración. No, en este momento no tenemos nada que ver con la administración, voy totalmente independiente, haciendo un trabajo independiente y con el poder de Dios, de mi madre que está en el cielo, de mis amigos que me están apoyando, voy hasta el final. Ok, eso es importante porque a veces se puede presentar para malos entendidos y más en este tema político, pero volvamos un poco a hablar de usted, hablemos ya como familia, persona, su esposa, hijos, qué proyectos tiene a nivel personal y ellos también, ¿cómo lo respaldan en este proyecto? Bueno, eso es muy importante, pues la verdad inicialmente mi papá estaba muy rejazo con el tema porque la política en mi casa siempre fue mi mamá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Verdad? Y eso, ella era la que decía como con quién se iba, ¿no? ¿Cómo te parece que ella con su trayectoria que tuve profesora, maestra y todo, cuando yo aspiré al consejo por primera vez, yo le decía, bueno madre, voy a aspirar al consejo y salió conmigo de la mano a buscar sus amigos, a hacer visitas conmigo y todo lo demás. Mi papá estaba un poquito rejazo con ese tema, ¿por qué no te metas en eso? ¿Qué? Pero bueno, finalmente me apoyó. Pero no se metiera ¿por qué? Por todo lo que implica la parte política. Porque tú sabes, suje que en este tema político se manejan muchos intereses propios y bochinches y problemas y que es que este gesto que el otro y todo lo demás. Le mete la mano por ahí en la olla a ver qué encuentran. A ver qué encuentran, es que este hizo eso, es que este hizo el otro, pero bueno, afortunadamente a mí no tiene nada que hablar ni nada que decir y entonces finalmente ha ido apoyándome poco a poco. Ahora, el tema de mi esposa, mi esposa, más política que yo, le gusta más la política que levantarse tarde. ¿Cómo se llama ella? Mi esposa se llama Caterina Gómez y te cuento que mejor dicho eso se levanta, bueno mijito, vamos a trabajar, vamos a cambiar. ¿Es su jefe de debate? Sí, jefe de debate. Muy bien. Jefe de debate, me organiza la agenda, mejor dicho, eso me dice vamos a hacer esto y va a visitar aquel y bueno, ahí vamos, hemos formado un equipo realmente interesante y pues mi hija está en Estados Unidos estudiando. Bueno, desde allá me está apoyando y la idea es que este año regrese y pues me siga apoyando. ¿Qué estudia su hija? En este momento está en un intercambio en inglés. Qué bien. Y yo tengo mis otros dos hijos varones también, uno está estudiando en la Argentina, estudia ingeniería agropecuaria y el otro estudió en Cali y trabaja en una empresa privada. Y todos lo apoyan con esta locura llamada política. Totalmente, totalmente metido en esta locura llamada política, pero la verdad que es mi pasión. Qué bien. Es mi pasión, es algo de mi vida, además de que yo tengo por ahí alguito que es como me gusta la música, como cantar, todo lo demás. Ah, sí, ¿qué música le gusta? No, pues de pronto la salsita. Ah, ya, ya. ¿Y qué tal la voz ahí? No, pero no me voy a cantar. ¿Lo ponemos a cantar o qué? No, 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 no me voy a cantar ahorita, porque pues realmente no. Bueno, para la próxima, para una próxima oportunidad me preparo una canción, ingeniero, yo no sé, yo no sé. A la próxima, con mucho gusto. Ok, qué chévere. Entonces ese tema, además de la música, una de las cosas de mi pasión es la política, pero bien estructurada, bien hecha, bien realizada, bien ajustada, haciéndola bien. Qué bueno. Haciéndola bien. Ese es uno de los principales, digamos, la principal meta que tengo en este momento. Bueno, 30 segundos para que usted finalmente convenza a los bugalagrandeños de que usted es una opción. Obviamente más adelante vamos a tener la oportunidad de hablar de nuevo con ustedes en esas noticias, de otros, ya cuando empiece el desarrollo de su campaña, pero digamos que la primera puntada, ¿qué es lo primero que le quiere decir en 30 segundos a los bugalagrandeños? Bueno, amigos bugalagrandeños, aquí tienen, a Diego Peña, una persona con formación, estructurada, profesional, con un recorrido, con una experiencia pública, política, además privada, con un buen corazón, con un buen corazón, con ganas de hacer las cosas bien por Bugalagrande, porque Bugalagrande es un pueblo que yo amo con toda mi alma y que quiero que Bugalagrande sufra una transformación, sufra una verdadera transformación y se vuelva una Bugalagrande pujante, donde la gente venga, esté contenta y que la gente que llega a Bugalagrande bienvenido sean y que no se quieran ir, suje, es un tema vital para los bugalagrandeños, que confíen en mí, que confíen en mí, que yo no lo puedo... Muy bien. Ingeniero, pues nos termina el tiempo de esta entrevista, pero de verdad que gracias por contarnos de su vida, de sus expectativas, de lo que lo mueve a ser alcalde del municipio de Bugalagrande y bueno, como le digo, vendrán otras oportunidades en que ya como candidato podamos hablar con usted y poco a poco irnos contando cómo irá con el desarrollo de esa campaña. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Sugey, por el acompañamiento, por la invitación y gracias pues a nuestra amiga Ofir por dejarnos, por regalarnos ese espacio en este... Muy lindo. en este hermoso paisaje que tenemos aquí tras nosotros. Muy hermoso, hay que venir aquí a Bugalagrande. Muchas gracias.